Marchena para Cap de Vila, los dos entrenadores casi en la línea de banda. Y hay entre líneas ahí, donde va a recibir Xavi. Ahí puede hacer daño Torres, intenta irse por velocidad. ¡Gol! 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 ¡Del niño Torres que acaba de adelantar a España en la final del año pasado! ¡Gol! ¡Por velocidad! Y tenía que ser por velocidad como llegar al primero de España, Carlos.